Timbalero Te invito a tocar En la rumba que ya va a empezar Y sigue la clave Y al fin el cuero Replica fuerte Tu, tu timbalero Y sigue la clave Y al fin el cuero Replica fuerte Tu, tu timbalero Más timbal Para los rumberos Más timbal Para los rumberos Más timbal Pide la rumba Más timbal Para los rumberos Más timbal Para los rumberos Dicen que de los alceros Es que tú eres el primero Y lo digo yo Más timbal Para los rumberos Ven y pon, ven y pon La gente a gozar Ven, ven y pon Te timbalero Más timbal Para los rumberos Más timbalero Más timbalero Más timbalero Más timbalero Para los rumberos 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 Para los rumberos